Bueno, vamos a continuar con este tema en relación a las personas que están llegando, las personas, por supuesto, de la comunidad hispana, que es la que más nos interesa, pero en general las minorías que son las que se están viendo parecer más afectadas con el coronavirus. Para hablar más sobre esto y otros temas acerca de las epidemias, está con nosotros el doctor Max Jacobo Moreno Madriñán, él es profesor asociado del Departamento de Ciencias de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Fairbanks de la Universidad de Indiana. Doctor Jacobo, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Hola Luis, gracias por tener en tu programa nuevamente. No, al contrario. Vamos a hablar primero sobre lo que el doctor Carlos estaba mencionando acerca de que en el hospital Eskenazi están recibiendo la mayoría de los pacientes con COVID-19 son hispanos, aunque obviamente esto no representa que son los hispanos en el estado de Indiana los que más han dado positivo con el COVID-19. Esto no es así. Simplemente el doctor Carlos dice que es los hispanos los que están llegando, la mayoría de entre otras etnias, son los que están llegando más afectados ahí con mayor gravedad, con COVID-19 al hospital Eskenazi, específicamente a ese hospital. ¿Por qué cree usted, doctor, y es que es algo que debemos decirle todavía a nuestra comunidad, que esto no ha terminado, ¿no? ¿Por qué cree usted cuáles son las razones por las que las minorías, y enfocándonos específicamente a la comunidad hispana, son los que tienen mayores complicaciones con el COVID-19? Bueno, sí. En los hispanos, en general, en las minorías, hay una mayor proporción de personas que se dedican a trabajos físicos, no trabajos que dependen de computador, sino de trabajos que dependen de su esfuerzo físico. Y estos tipos de trabajos físicos requieren mayor contacto social, y, por ende, pues, la mayor oportunidad para exponerse y la mayor oportunidad para infectarse. Entonces, es normal, digamos, que en las minorías ocurra. Y nada tiene que ver porque hay muchas personas que dicen, sí, pues, es que no entienden, no entendemos, andamos afuera, andamos trabajando, salimos, pero está en el salir o no salir. Si nos quedamos en casa, no podemos salir a trabajar, pero si no salimos, obviamente no nos arriesgamos a contraer la enfermedad, ¿no? Exactamente. Salir es un riesgo, y esto seguirá ocurriendo en la medida en que las personas sigan saliendo. Lo que pasa es que hay una situación muy difícil, y es que hay muchas ocasiones en que la persona no puede darse el lujo de quedarse en la casa porque a veces, si no se trabaja, no se come. Entonces, cuando está la situación en que hay que escoger entre infectarse o pasar hambre, entonces es muy difícil tomar esa decisión. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública y de la epidemiología, no hay ninguna discusión, no hay ninguna pregunta. La mejor manera de tratar de aplanar la curva, de evitar esta saturación en los hospitales, es no salir. A toda costa, debemos intentar quedarnos en la casa. Esto es bien importante decirlo porque hay muchas personas que dicen, hay gente afuera, y eso es algo que me gustaría que les explicáramos, doctor, en relación a la salud pública. Porque hay gente que dice, bueno, yo estoy cumpliendo con esto, pero hay gente que no entiende, que sigue saliendo, que va a las tiendas, que va a trabajar. Entonces, ¿esto cómo se va a terminar? Y es que en realidad eso no es lo que quiere el gobierno porque no puede parar totalmente las actividades, ¿no? Así es, así es. Es una situación extremadamente difícil porque lo mejor, desde el punto de vista de la salud pública, no es lo mejor para la economía. Pero necesariamente hay que darle prioridad a la salud pública. Entonces, buscar la manera, lo posible como para poder quedarse en casa. Esto es algo que va a demorar, esto es a largo, esto no es cuestión de que hagamos cuarentena solo por 15 días y ya después podamos salir y la epidemia se ha pasado, ¿no? Esto, si hacemos comparación con casos previos, por ejemplo, el SARS, de la epidemia del 2002, el 2003, comenzó como para noviembre y se vino a pasar, a disminuir ya hasta que desapareció como en julio o agosto del año siguiente. Entonces, esa es una comparación que podría ser útil por cuanto el SARS, el virus del SARS es muy similar al que causa el COVID-19, de hecho, este es el SARS-2, que era el SARS-1. Entonces, la similitud entre estas dos variantes del virus puede darnos la confianza de que podría haber un resultado similar. Ahora bien, ese es el mejor de los casos. En el mejor de los casos, esto va hasta julio o agosto, pero esto puede seguir, extenderse mucho más tiempo y en el peor de los casos incluso pueda que disminuya con el verano, pero entonces podría resurgir nuevamente en el siguiente invierno. Bueno, eso es tan desconocido esto que hasta ahora lo más que podemos hacer es hacer asunciones en base a la experiencia de otros casos, de otros patógenos, de otras epidemias que ha habido en el pasado. Entonces, para quedar claro y que la gente nos entienda bien, esto no va a terminar cuando las autoridades, tanto del Estado como federales, digan, ok, ya se terminó, se levanta la orden de quedarse en casa, ya todos vamos a salir, a correr a los supermercados, a los parques, a los cines. Eso no va a terminar, no va a terminar de la noche a la mañana, ¿no? No, 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 si en algún momento se llega a decir, bueno, ya vamos a relajar la contención, vamos a relajar la cuarentena, va a ser más por aquello de no afectar tan seriamente a la economía y por darle la oportunidad a esas personas que no tienen la capacidad de aguante, digamos, de quedarse indefinidamente encerrados en la casa, porque muchísima gente no tiene esa capacidad. Entonces, en base a esas necesidades, es posible que ya se dé la recomendación de parar la cuarentena. Ahora bien, cuando eso se dé, no es parar y punto, sino que se debe dar de una manera transicional. Es decir, poco a poco habrá actividades que se empiecen a permitir, por ejemplo, de pronto los colegios, pero unas actividades se permitirán, pero otras todavía seguirán en contención. Entonces, el objetivo es hacerlo gradualmente, porque si se hace de manera, digamos, total para todas las actividades al mismo tiempo, puede haber un pico en la epidemia que saturaría a los hospitales otra vez. Entonces, eso es lo que nos quiere. Tratar de hacerlo lo más largo, lo más aplanado posible. Porque de alguna manera, en algún momento, a todos nos va a tocar, como nos ha tocado enfermarnos de la gripe o de la influenza, ¿no? Sí, mira, eso es muy posible, porque en epidemiología hay el principio de que una vez que el 70% de la población esté inmune, y esté inmune ya sea porque sobrevivieron a la infección o porque se vacunaron, digamos, con patógenos en general. No estoy hablando de este caso en específico porque todavía no tenemos vacuna, pero digamos que surja una vacuna o incluso sin surgir, pero que ya el 70% de la población se ha infectado y ha sobrevivido. Entonces, en teoría, eso es suficiente para que se interrumpa la circulación del virus y la epidemia pase. En teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque, otra vez, hay mucho que no conocemos sobre este patógeno y todavía no se sabe si en ciencia cierta sí podrá una persona que ya sobrevivió, ya quede inmune totalmente. En base a experiencias pasadas, a otros virus, se esperaría que quede inmune, pero lo que pasa es que algo que está encontrándose en los nuevos estudios es que este virus está mutando muy rápido. Entonces, está viendo... Es peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque eso significa, podría, podría significar el caso de que alguien que ya ha sobrevivido al virus, entonces, aun cuando puede estar inmune a esa variante del virus, resulta que ha habido mutaciones y ya hay otras variantes circulando. Entonces, es posible que una persona que ya ha sufrido la enfermedad, ya ha sobrevivido, podría, aun así, ser vulnerable a otra variante. Entonces, eso es bastante grave. Ahora bien, y en el peor de los casos, todavía no se sabe ni siquiera si podría ser inmune o por cuánto tiempo podría ser inmune a la misma variante que le dio. Entonces, basándonos en la teoría general, en los principios básicos generales de epidemiología, nosotros podríamos esperar que con un 70% de la población ya inmune, porque ya ha sobrevivido, ya se ha infectado, ya ha sobrevivido, esta epidemia pasaría. Pero no podemos asegurar eso con certeza porque hay variantes y esto muta muy rápido. Es una cosa muy difícil, pero, pues yo le agradezco muchísimo. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Es un tema en el que podríamos pasarnos horas hablando, pero yo le agradezco mucho su tiempo, doctor Max. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Luis. Gracias. Bueno, no se vaya nosotros. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!